Todo lo que usted y su familia necesita, protegemos, protegemos, la excelencia es su servicio. Mi nombre es Fernando Valencia López, soy médico subespecialista en mastología y cirugía oncológica mamá, egresado de la Universidad CED de Medellín y de la Red de Universidades Anahuac de México, Distrito Federal. Actualmente soy profesor de planta en la Universidad del Cauca de tiempo completo en el área de mastología, tanto en las áreas de pregrado y posgrado. Prestamos el servicio en la unidad de mastología Dr. Fernando Valencia López los días lunes a viernes de 8 a 12 y 2 a 6 de la tarde, prestados por mis secretarias y por suscritos, con una atención adecuada, de calidad y de calidad, con más de 8 años de experiencia en servicio de la cirugía oncológica de mamá y cirugía oncológica. La mastología es la especialidad quirúrgica de la medicina galgada del diagnóstico y tratamiento de la enfermedad tanto benignas y malignas de la mamá, especialmente el cáncer de seno. Los mastólogos somos los únicos médicos idóneos y autorizados para tratar el cáncer de mamá en Colombia. Nuestro propósito es la prevención del cáncer de mamá. Señoras, por favor, háganse su autoexamen mensual una vez al mes, háganse su ecografía mamaria cada año a partir de los 20 años de edad hasta la máxima edad posible y la mamografía bilateral a partir de los 40 años en forma anual hasta la máxima edad posible. Recuerden, en sus manos está un diagnóstico oportuno y un tratamiento oportuno. Consulte mediáticamente a su mastólogo. Yo soy el Dr. Fernando Valencia, único mastólogo aquí en la ciudad de Popayán, debidamente habilitado y autorizado y manejamos los pacientes aquí en la unidad, hacemos los diagnósticos rápidos, oportunos e inmediatos. Yo pertenezco al grupo de Protegemos, Protegemos es la mejor entidad en este momento en el Cauca que brinda una salud inmediata a sus pacientes debido a las grandes falencias que hay en el sistema de seguridad social. Protegemos es una gran cobertura a nivel del departamento y casi a nivel de Colombia y cuenta con otros especialistas que somos los más idóneos y especializados y los mejores de la ciudad. La unidad de mastología Dr. Fernando Valencia está ubicada en el Centro Especialista Ciudad Blanca de la ciudad de Popayán. Teléfono 301-360-6915, con gusto la atenderemos consultorio 305. Abarcamos lo que es Cauca, Valle, Nariño, área de Puto Mayo y Caquetá. Todo lo que usted y su familia necesita, protegemos, protegemos, la excelencia es su servicio.